Vamos a esto, coño. Vale, gente, vamos a reaccionar a lo nuevo de Messi, Albertico, tiraera, a Kirikuru, supuestamente. He de decir una cosa antes de empezar con la reacción. Yo soy muy exigente con las tiraeras. He de decirlo ya. O sea, si no me gusta, lo digo. Y si me encanta, lo vais a ver en la reacción, lo vais a poder detectar cuando me gusta algo. Así que nada, gente, darle like a hacer en el vídeo. Empece a Albertico, se ha vuelto loco. No sé por qué le tira a Kirikuru. Pero bueno, dejarle like a hacer en el vídeo, suscribiros, activar la campana, seguirme en Instagram. Gracias por ver la reacción. Y ahora que sí, estoy viendo cosas del vídeo y bueno, el vídeo me gusta. Anda el diablo. Vamos a esto. Anda el diablo. Vamos a esto. Anda el diablo. Vamos a esto. Me gusta. Por ahora ya me va gustando. He de decirlo. Lo reconozco. Atención a todas las unidades. Ha llegado el teniente por el respeto. Demonio, no me hable de infierno si tú no sientes el calor. Tengo a la sin anestesia pa' que muera con dolor. Pero no entiendo muy bien por qué del ataúd me imaginaba todo menos que saliese MC Albertico del ataúd, ¿sabes? De la tumba. Creí que iba a salir... No, de la tumba, no, del ataúd. Creí que iba a salir una foto de Kirikuru. Por eso se llama Rip Kirikuriana. Eres la copia de tu propio jefe, pero sin color. Eres la copia de Rol, si se refiere. No, de vicioso y huelador, que te inyectan views desde un servidor. Te pone la cadena en Rick y hace paquete por las redes. Hablador. Sin embargo, yo soy yo por mi sudor. Si te traigo, te vomito. Me menta te la ma y me... Si te inyectan views desde un servidor. Loco. A ver, yo lo de las views a Kirikuriana, por ejemplo, en este caso no creo que se meta views, ¿sabes? Porque Kirikuriana demuestra mucho con los likes también. Kirikuru es un artista que, loco, en una hora tiene como 30.000 likes, ¿sabes? O sea, no lo creo. Lo sé. Me da, te repito, si de frente se te hace pa'l yoyito. Le faltaste a mi vieja, una sierva jesucrito. Esa no es como la tuya que te apoya a tu robito. Desde que era un chamaquito en la turía bien dada por los pasillitos con los... Cabrón. Es que MC Albertico, yo siempre lo digo, loco. Tiene mucha lírica. Tiene pila de letra. Para de regalar, loco. Tiene mucho verso, tío. El videoclip, bueno, es algo ya muy visto, ¿no? Con... Con un personaje, con una bolsa de basura, con una máscara o lo que sea, ¿sabes? Y le estás hablando a él, como amenazándolo y diciéndole cosas. Pero bueno. Tengo mucho miedo. Está como muy agresivo, ¿no? Está como muy... Demasiado agresivo, hermano. Te cuentan con los dedos todas las cosas que el alcalde te ha dado. Pero más tarde te lo quitas si te pones malcriao. ¿Se te cuenta con los dedos las cosas que el alcalde te ha dado? Pero si... Te miras todas esas cosas te las quita... Bueno. ¡El roba! ¡Pero no roba, doctor! ¡Párate ahí, coño! ¿Y cuál es el teca? Es que yo soy el teniente, el teniente que el lódico tú mencionas. Por mí, si tú quieres mi corona. En público me odias, en privado me empatronas. ¡Loco! ¡Loco! Y es que... La putaja de esto es que no creo que responda Kiri. Porque Roshi ya ha hablado de esto y ha dicho que hasta que... Ha dicho que hasta que el lódico no super envíos a Kiri y que Kiri no responde. Si tu hi-fe se da cuenta, pues toque no te perdonas. Es que yo soy el teniente, el teniente que el lódico tú mencionas. Por mí, si tú quieres mi corona. En público me odias, en privado me empatronas. Si tu hi-fe se da cuenta, pues toque no te perdonas. ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¿Qué dice la gente? Así un poquito. A mí me está gustando, eh. Me está pareciendo buena... Buena tiradera. No me está pareciendo para nada malo, eh. Es que cuando hablo de jefe, no sé si está hablando de Roshi o de quién está hablando, tío. ¿De alguien del movimiento paralelo? No sé, pruebe en los comentarios. Y es que tampoco, ¿sabes? No sé quién es el jefe de Kiri y Goro. No sé a qué se refiere Epsi Albertico. Albertico, Alberto, bajará eso. Bájale. Tranqui. Coño. Yo soy el profesor. Tú estás falta de código. Pa' mí que choco feita de risol. Estamos... Pero tú estás loco, eh. El diablo. El diablo loco. Baby, papá Dios me tiene comiendo con grasa. Par de cadenas. Tengo un carro y una casa. También tengo pitolo por si tu coro se pasa. Corremos como tigre. Aquí no andamos en amenaza. ¿Qué? Corremos como tigre. Aquí no hay amenaza. Oye, me está sorprendiendo Albertico. Ah, yo ya sabía que posiblemente iba a ser buena tiranera porque a mí se Albertico... Loco, es que tenía letra. Otra cosa no, pero letra tiene, tío. O sea, hay que dársela también. Eso sí. Kiri Kuro también tiene letra. Tiene pila de letra. O sea, me hubiese gustado... Ah, tampoco lo voy a descartar, pero... Quiero escuchar una respuesta de esto. Corresponde, sueña, ser mejor que yo, cuándo y dónde. Tanto que habla de problema, el primero que se enconde. Si tú quieres, no me tiro, piensa bien lo que responde. Es que yo soy el teniente, el teniente que el lódico tú mencionas. Por mí, si tú quieres mi corona. En público me odia, en privado me empatrona. Si tú quieres mi corona. A ver, siento que tienen demasiado estribillo, tío. A ver, es que a mí las tiras me gustan... Sabes. Una tras otra, ¿sabes? Me gusta que acribille una tras otra, ¿sabes? Que haya un estribillo... Bien. Pero es que hay como cuatro, tío. O sea, luego... No sé. En público me odia, en privado me empatrona. Si tu jefe se da cuenta, pues toque no te perdona. Gang, gang. Yo soy MC Albertico, la joya. El rol de barrio, aquel teniente. Está dura, tío. Está dura, las cosas como son. Espero que os haya gustado. Para mí se traerá... Yo le pongo un 9 de 10. Luis, me gustaría escuchar una respuesta de Krik Group, la verdad. Pero bueno, si no la hay, pues es lo que hay, la verdad. Nada, señores. Gracias por ver la atención. Dejad un like. Suscribiros. Sigue a la campana. Seguidme en Instagram. Arroba. Kik. Robert Sedum. Nos vemos en la próxima. Peace.